Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar, por estar acá. Gracias por haber venido a la conferencia del profesor Des Friedman de la Universidad de Goldsmiths de Londres. En primer lugar, quería contarles en el marco de qué se produce esta visita. Esta visita tiene lugar a partir de un subsidio de viaje que nos brindó, que nos otorgó el British Council a través del programa Higher Education Links. Y de este modo, tuvimos la oportunidad de traer a este reconocido profesor del Reino Unido a compartir un poco sus investigaciones con nosotros. Bueno, como les decía, él es profesor de la Universidad de Goldsmiths y tiene una larga trayectoria en investigaciones sobre medios y poder. A partir del año que viene, se va a empezar a desempeñar como director del Departamento de Medios y Comunicación de la Universidad de Londres. Y en su vasta trayectoria, además de las investigaciones sobre medios y poder en el ámbito académico, fue uno de los fundadores de la coalición por la reforma de medios en el Reino Unido, que es una iniciativa de articulación entre el sector académico, la sociedad civil, investigadores y activistas de medios. Y las principales preocupaciones de esta coalición tienen que ver con la regulación, con la propiedad de los medios y con la democracia. Bueno, y todo el trabajo que tiene que ver con el pluralismo informativo y la democracia. El trabajo que trajo para compartir hoy con nosotros es una conferencia titulada sobre medios, poder y desorden neoliberal. Bueno, donde va a presentar algunas ideas sobre cómo las lógicas neoliberales o la lógica neoliberal aún está presente, digamos, no solamente en los modos de funcionamiento de los medios tradicionales, sino también por parte de los grandes gigantes tecnológicos, de las empresas de medios, y cómo, por ejemplo, a través de cuestiones como la desinformación, las fake news, reaparecen esta idea de las lógicas neoliberales. Así que, bueno, sin... Ah, bueno, esta es la segunda vez que él está presente en la Universidad de Quilmes, es su segunda visita, hace algunos años, en el año 2013, él también dio una conferencia sobre sus estudios de medios y poder en el marco del ULEPIC, que se realizó aquí en la universidad en el año 2013, que fue un congreso especializado en temas de economía de la Unión Latinoamericana de Política de Economía Política de la Comunicación. Y, bueno, sin más preámbulo... Ah, bueno, antes del preámbulo, lo que quiero hacer es unos agradecimientos, uno muy especial a Nathalie Sheckman, que nos va a estar ayudando con la traducción, porque, bueno, esta charla es en inglés, porque el profesor habla inglés, y, bueno, Nathalie muy amablemente se ofreció a ayudarnos con la traducción. También un agradecimiento a Nathalie Aruguete y a Martín Becerra, que vinieron con sus cursos a participar de esta actividad. Así que, bueno, muchas gracias a todos y los dejo en manos del profesor Friedman. Muchas gracias, Ana, y bienvenidos a todo el mundo. Bueno, dice que acaba de abandonar un país que está en caos y que llegó a Argentina, que parece ser un país bastante más estable que el Reino Unido en este momento. Pero, Britán, y tal vez todo el mundo, parece a mí que está en caos en el momento. Pero, en vez de ser pesimísticos y depresar a ustedes todos, quiero hablar de esperanza, quiero hablar de la necesidad de acción radical, para cambiar la messa, para confrontar las desigualdades, para confrontar la crisis climática, para desafiar la pobreza discriminación y, importante, para desafiar los abusos de poder media. Bueno, el mundo en general, no solamente el Reino Unido, parece estar sumidos en un lío importante, pero él viene a hablar de esperanza, de una visión esperanzadora por medio de una acción radical para confrontar las desigualdades, para confrontar la crisis climática, y la discriminación, la pobreza y, especialmente, los abusos del poder de los medios de comunicación. Yo creo que ahora no es un momento para ser neutral, no es un momento para ser ambivalente, no es un momento para adoptar una buena indiferencia. Ahora, porque de la urgencia de los problemas, ahora es el momento para realmente pensar en movilizar soluciones a la crisis, a una crisis económica, social y comunicación. Por la urgencia de los problemas, le parece que no es este el momento de una neutralidad estudiada, o una ambivalencia estratégica o una indiferencia, sino justamente es el momento de diagnosticar los problemas y movilizar soluciones ante esta crisis global, económica, social y de la comunicación también. El neoliberalismo, con el que estás muy familiar aquí en Argentina, el neoliberalismo ha sido descreditado, pero, como lo puse ahí, su forma zombie todavía continúa. Pero, al mismo tiempo, tenemos, como he dicho, la igualdad y la instabilidad, discriminación y desilusión, son rámpicos en todo el mundo, junto con este sentido de desastre ambiental. A pesar de que el orden neoliberal está siendo desafiado en todo el mundo, todavía mantiene una forma zombie, por la cual sigue tropezando, y mientras la desigualdad, la progresa, la discriminación, la inestabilidad y la desilusión avanzan desenfrenadamente y causan más desastres. La vida pública ha sido desilusada. Ahora, más y más de nuestras vidas diarias se administran por empresas privadas, no acuantables, por élites, sobre las que no tenemos o muy poco control. Y el sueño que muchas personas once tuvieron de una digital utopía, una digital solución a estos problemas, para mí, esta digital nirvana ha transformado en un césped, espero que Natalia conoce la palabra español, para un césped de racismo, de maldades, y de argumentos globales y desilusión. La vida pública ha sido ahuecada cada vez más, y nuestra vida está siendo administrada por compañías privadas y élites oportunistas, que son esclavas de la lógica del mercado. Mientras tanto, lo que dice es que la utopía tecnológica digital parece haberse convertido en una especie de pozo ciego, creo, de abuso racista, insipidez corporativa, y una especie de peleas mínimas, chiquitas, globales. También quería hacer un punto sobre autoritarismo, marcada por estates de emergencia, surveillance, increased levels de surveillance, increased intolerancia towards minorías, que autoritarismo no es algo que se confine a países distantes, a estates illiberales. Para mí, las tendencias autoritarias ahora encuentran su expresión cerca de la casa, encuentran su expresión en todo el mundo, encuentran su expresión en Europa, en América del Norte. Los autoritarismos, quiero hacer un punto sobre los autoritarismos que no son algo que para él están alejados de su propia vida y de distintos países y del Reino Unido, de Estados Unidos, sino que estos movimientos autoritarios y liberales cada vez están más extendidos en todo el mundo y que nuestros sistemas de bienestar están justamente amenazados y los partidos políticos son menos confiables justamente por estos movimientos autoritarios. Los autoritarismos parecen ser más preocupados por las paredes, por las fronteras, por la necesidad de, sobre todo, asegurar los profetas y proteger los privilegios más allá de cualquier compromiso a asegurar la igualdad, la diversidad, la acción clima o la justicia social. Las elites están más preocupadas en los bordes, en las riquezas, en concentrar riquezas y en conservar sus intereses establecidos mucho más que en un compromiso significativo con la diversidad, la igualdad, la acción contra el desastre climático y la justicia social. Y mi punto, mi principal starting point es que nuestros medios y comunicaciones sistemas no son exemplos de estos desarrollos. En realidad, para mí, son vehículos importantes vehículos por los que desinformación, misrepresentación, misogynía y misogynía son vehículos cruciales por los que estas cosas se disemina. nuestros sistemas de comunicación y de medios no están exentos de esta situación, sino son vehículos cruciales por medio de los cuales se disemina la desinformación, la tergiversación, la misoginia y en general todas estas cuestiones que estábamos señalando antes. Déjame darme un ejemplo. Hay millones de ejemplos, solo uno. Este es Ogilvy, una compañía norteamericana, una de las mundo. Estaban muy contentos de tomar $40 millones de gobernación de la gobierno de la para hacer este comércio aquí para la Agencia de Custos y Breda Protection Agency en un momento cuando se separaban a los hijos de sus padres en la Breda América norteamericana y como saben poner a los niños en cagos. Eso fue bueno para que tomara este dinero. Por ejemplo, la agencia Ogilvy, que es una de las más grandes y prestigiosas agencias de publicidad, estuvo contenta de tomar $39 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos para hacer comerciales para la agencia de aduanas y protección de los bordes de las fronteras al mismo momento que esta agencia estaba separando familias y a chicos de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México. Y no es solo media comercial, esto es cerca de casa, esto es la BBC. La última semana fue en un servicio de remembrances de la la BBC logró mostrar al ministro no mostrar al ministro colocando un barato y en lugar, misteriosamente, logró mostrar fotos de tres años cómo hicieron esto nadie sabe. Para dar otro ejemplo del Reino Unido, la BBC se las arregló para no mostrar a Boris Johnson, que es el primer ministro, con la guirnalda del día del memorial y usó un clip de 2016 en donde se había puesto la insignia propiamente para no mostrar que no lo había hecho esta vez. La falla de predicar o de hacer sentido de aparentemente eventos imprecedentes como la elección de Donald Trump, como el Brexit en el Reino Unido, la catástrofe y el acercamiento del derecho en el mundo. No creo, como se hace esto no es solo sobre noticias falsas, news purveyors creo que esto también refleja algunas de la complacencia y la insularidad de las grandes organizaciones de la noticia noticia. La incapacidad de predecir, desafiar o hacer entender o darle sentido correctamente a hechos importantes como la elección de Donald Trump, Brexit, la catástrofe climática o el crecimiento de la derecha extrema, no pueden culpar solamente a esto a la existencia de proveedores marginales de lo que se conoce como fake news que vienen de Rusia, sino que justamente lo que hacen es esta incapacidad y esta falla en predecir estos fenómenos reflejan la complacencia y los intereses comerciales de las mayores compañías de medios del mundo. ¿Qué dice esto sobre el jornalismo? ¿Puedes leer el español en el slide? ¿Puedes ver? Eso te ayuda a traducirlo. Este es Bernie Sanders recientemente y él hace un punto importante sobre la necesidad de buen jornalismo que cuando tuvimos el jornalismo hemos visto los expulsados y cosas han cambiado. Este es su punto. El jornalismo ha cambiado. Cuando hemos 缺ado el jornalismo hemos visto que los crimes se 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 referencia entre tener periodismo real y consecuencias como el watergate expuesto a no tener y dejar pasar el fraude de las hipotecas entre otras cuestiones. Pero mi punto es algo diferente que es que este falla del medio de la verdad o de mantener poder a descargarse esto no es un falla sorprende porque para mí La postura de que esto es una falla del periodismo es no ver que esto ha sido la tradición de los medios tradicionales en las últimas décadas. No se trata de haber fallado en hacerle rendir cuentas a los grandes bancos o al sistema financiero. Sino en una constante complicidad de los comentaristas financieros y una celebración de la economía neoliberal en relación con la crisis del 2008. No es solamente haber fallado en castigar el racismo. Sino es la postura constante de los medios perpetuando los estereotipos racistas y promoviendo encuadres anti-inmigrantes. No es sobre misteriosamente fallar a reconocer los desafíos del cambio climático apocalíptico. No es haber fallado en castigar el cambio climático. No es sobre el cambio climático. Es sobre constantemente repetir historias sobre los desastres naturales como huracanes, ruedas, acuerdos, acuerdos. No es que los medios hayan fallado en reconocer los desafíos de la situación climática apocalíptica que vivimos. Sino que tener tropas que constantemente están hablando de desastres naturales como huracanes o incendios en los bosques. Es junto con una rutina de debates equilibrados entre gente que investiga el cambio climático y gente que lo niega. No son ejemplos aislados del mal funcionamiento de los medios, sino que es un estado de la situación, es su comportamiento por default. Así que quiero ver algo diferente. Esto es de la Washington Post. ¿Hay una reina anti-neoliberal? ¿Hay una nueva marea enojada que va a cambiar las cosas? Usted sabrá mejor que yo lo que va a pasar en Argentina en el futuro. Pero lo que necesitamos es, para mí, un sistema muy diferente de medios. Lo que necesitamos, esto es una muestra de una marea anti-neoliberal que sacude a América Latina, pero lo que necesitamos es una rediscusión de los sistemas de medios. Entonces, quiero hablar de dos cosas. Una es sobre el poder de la media, y un poco sobre la noticia falsa. Perdón, voy a hablar de dos cuestiones. Una relacionada con el poder de los medios, y la otra relacionada con lo que se llama fake news. Y quiero argumentar que el poder de los medios. Y quiero argumentar que el poder de la media constituye un modo crucial en el que las normas sociales son propuestas y policías por intereses. que es una fuerza que es una fuerza que es una fuerza que es una fuerza que está basada en la propiedad privada y la regla de capital en el neoliberalismo. Lo que quiero argumentar es que el poder de los medios constituye una forma central en la cual las normas sociales son propuestas y defendidas, vigiladas por los intereses de una élite y que esa es su fuerza regulatoria que se compromete a mantener su status quo basado en la propiedad privada y en las reglas del capital. Los dueños de las empresas tecnológicas, los editores de medios, de diarios, los productores ejecutivos de televisión, los ejecutivos de publicidad, los ejecutivos de televisión, los ejecutivos de publicidad. Los reguladores y los que hacen políticas son para él todos socios, incluso aunque a veces estén en guerra entre sí, en el manejo del mercado de los medios y del sistema alrededor del mundo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el impacto de eso? Creo que, por lo tanto, los medios de comunicación comerciales son complicados en producir historias, por ejemplo, sobre el ambiente, que desmerecen la posibilidad de la posibilidad pública y la acción pública en las cuestiones del ambiente. Esto para mí significa que los medios grandes, las grandes empresas de medios, son cómplices de fomentar relatos, por ejemplo, sobre el cambio climático, que desmerecen la posibilidad de una acción urgente y un debate urgente que pueda llevar a una acción decisiva. Entonces, algunos boletines lo que hacen es mostrar gente contenta, bañándose, en las playas o disfrutando del clima cálido en los parques, cuando en realidad la historia que habría que contar es el hecho de que los últimos 18 años fueron los más cálidos del milenio. Bueno, acá lo que muestra es que, esto es un estudio de Media Matters, que lo que muestra es que de los segmentos emitidos alrededor de la ola de calor, solo uno mencionó que el cambio climático es la causa y el motor del calor extremo. Entonces, ¿qué tipo de poder es este? Me desculpe por ser histórico, pero para mí se vuelve a una forma muy antigua de poder que yo describo, bueno, Marx lo describió antes de mí como poder ejecutivo, poder ejecutivo. Perdón, entonces, ¿se trata de qué tipo de poder estamos hablando? Y para eso va a citar a Marx y habla del poder ejecutivo. Bueno, acá cuando describe Marx en el 18 Brumarium, de Luis Buenaparte, el poder ejecutivo lo describe como una enorme organización burocrática y militar con su amplia e ingeniosa maquinaria estatal y que se convierte en un organismo parasitario que se ciña el cuerpo de la sociedad francesa y le tapona los poros. Ahora, no sé, quizás todo es tan diferente 170 años después, quizás estoy un poco loco por volver a esto, pero, por supuesto, cosas son diferentes, pero, por otro lado, ¿estamos realmente en una situación ahora donde estamos libres de los tipos de calculaciones instrumentales, de las ambiciones imperiales, de las ambiciones de la sociedad estatal y de las organizaciones de la tecnología? Y pensamos de las organizaciones de la tecnología y de las organizaciones de la tecnología, como Google y Globo, como Fox y Facebook. Quizás es difícil de comparar ese momento con el presente, pero el contexto es radicalmente diferente que hace 170 años, pero realmente estamos en una situación que estamos libres de estos cálculos instrumentales, de estas ambiciones imperiales, de estas maquinarias del Estado, de estas relaciones de complicidad. cuando pensamos, por ejemplo, en el rol de Google y Globo, o en el rol de Fox y Facebook. Los algoritmos de los medios de las redes sociales, el estado de vigilancia, los sistemas de vigilancia, y sugieren que al menos estamos en una situación para él que tiene algunos puntos en común con esta situación descripta. ¿Quién nos va a responder a que el medio digital nos salvaría, nos rescataría? ¿Puedes hacerlo espontáneamente? ¿Quién nos va a rescatar de esta situación de los medios sociales? ¿Quién? No. Nadie. Nadie. Pero había una esperanza que el poder concentrado de la presa y la transmisión estaría desafiado por las tecnologías digitales. El optimismo que señala que las mismas empresas nos van a rescatar de esta situación le parece que desapareció. Ahora, ahora tenemos este mayor poderoso tech sector. Tenemos un poco o menos no existente regulación. Y tenemos, como yo veo, un muy grito DNA en el corazón de la tech sector. Significa que estos gigantes digitales están agotando más y más poder y desplazando las condiciones para una democracia significativa. Ahora hay advertencias regulares sobre los peligros de un sistema oligopólico del sector tecnológico que gracias a un muy laxo o a veces inexistente, una existente regulación y un ADN avaro, está acumulando muchísimo poder y desmereciendo en desmerecimiento de las condiciones necesarias para una democracia deliberativa. Yo recomiendo un gran libro de un escolar americano, Siva Vaidyanathan, llamado Antisocial Media. Y él argumenta que Facebook es muchas cosas. Es una máquina de placer y una máquina de seguridad. Una máquina de protesta, pero también una máquina de disinformación que está estructuramente fijada en agregando nuestros datos personales y recirculandolo, no importa si sea adecuado y no importa su consecuencia. Acá cita el libro Antisocial Media de Siva Vaidyanathan, que habla de que Facebook es una máquina de placer, también es una máquina de vigilancia, también es una máquina de protesta, también es una máquina de desinformación y que está estructuralmente fijada, flotando y acumulando data y haciendo circular contenido, no importa su precisión ni sus consecuencias. Entonces, sabemos cómo Facebook es muy poderoso, pero también Google. Google en Argentina tiene, como lo entiendo, 95% del mercado de search search aquí. Y si eso no es una monópolis, no comprendo qué es una monópolis. Facebook es muy poderoso, pero Google también. En Argentina, Google tiene el 95% de la actividad de búsqueda. Y si eso no es un monopolio, no sé qué es un monopolio. Entonces, el tamaño y el poder y la influencia de estos gigantes digitales es muy preocupante, pero no debería nos distraer, y creo que nos distrae a muchas personas, no debería nos distraer de la influencia y impacto de la media legisla, que se cambia y reconsolidia dentro de la era digital. El tamaño y el impacto de estos gigantes digitales no deberían distraernos, aunque muchas veces lo hacen efectivamente, de seguir pensando el impacto y la presencia de los medios tradicionales que se están reconsolidando justamente para enfrentar los desafíos digitales. Porque los gigantes de hoy no son solo Google, Google y Facebook. Para mí, también son Sony, Disney, Comcast, Viacom aquí en Argentina, Bertelsmann, Televisa, Prisa. Sabemos la escala de Globo en Brasil, que llega a 100 millones brasilianos brasilianos todos los días. Porque hoy las empresas gigantes de medios no son solamente las grandes compañías tecnológicas, sino también incluyen nombres como Sony, Disney, Comcast, Televisa, Prisa. Y en Brasil conocemos el poder del grupo Globo, que es dominante. Y sabemos, gracias al trabajo de Martín Becerra y otros que están en esta sala, sabemos que hay un problema aquí en Argentina donde cuatro compañías solo accountan por 25% de consumión total media. Y gracias al trabajo de Martín Becerra y otros colegas, sabemos que en Argentina también hay un problema que es el grupo Clarín tiene el 25% del consumo de medios. Así que, los mercados de medios aquí y en el mundo se caracterizan por estas, si no monópolis, oligópolis y comportamientos cartelizados. Entonces, en el mundo y también acá los mercados de medios son tan caracterizados si no por un monopolio, por un oligopolio y por comportamientos cartelizados. Y este es el contexto, creo, por la emergencia de las noticias falsas. Y este es el contexto, creo, por la emergencia de esto que llamamos fake news, entre comillas. Porque las condiciones y económicas en las que esta concentración toma lugar, realmente es un punto fundamental aspectos del neoliberalismo. Porque las condiciones económicas en las que esta concentración tiene lugar, este desarrollo, también es un punto fundamental del neoliberalismo en los medios. ¿Qué es el neoliberalismo sobre la incesante search por los beneficios? O, como Robert McChesney dice, la relaxación o la eliminación de barreras para la explotación de los medios y barreras para la propiedad concentrados. En otras palabras, la deregulación de la deregulación. ¿Por qué sería la neoliberalización de los medios? ¿Es la búsqueda incesante de ganancia o, como Robert McChesney lo dice, el relajo o la eliminación de barreras para la explotación comercial de los medios y para la concentración de la propiedad de los medios? Entonces me gustaría sugerir que lejos de ser una excepción el furor que viene con las fake news me gustaría sugerir que no es una excepción a la forma de hacer noticias es en muchos sentidos una cristalización de las lógicas neoliberales. Espero que ustedes estén en desacuerdo conmigo cuando vengan las preguntas. Ok, no. Pero en el contexto de una concentración de poder intermedio en el contexto de esta falla de la revisión de la revisión de la revisión de la revisión creo que la noticia es un par de predictor de un paisaje que privilegia los beneficios sobre los intereses públicos y que privilegia la atención la necesidad de agarrar su atención sobre la necesidad de ser acúrita. entonces en un contexto en el que hay una creciente concentración de los intermediarios y una falla en la regulación ambas cosas que están relacionadas con la neoliberalización de los medios las fake news parecen ajustarse bastante como un producto como una consecuencia natural de un sistema que privilegia la ganancia sobre el interés público y la atención por sobre la precisión el otro problema es que no sé exactamente a qué se refieren las fake news es un término muy disputado y se refiere a prácticas que son muy diferentes entre sí desde la falsedad deliberada y preparada para arruinar determinados procesos democráticos como por ejemplo elecciones o referendos hasta pasando por el periodismo tradicional que tiene una historia muy larga de tergiversación exageración distorsión fake news también incluye lo que un académico británico Damian Tambini describe como una noticia que desafina la autoridad ortodoxa en otras palabras un contenido que desafina y hace un consenso un tipo de consenso es una noticia que puede ser controversial o unpopular con formadores pero no es necesariamente una noticia que es falsa fake news también puede referirse y acá cita al colega Damian Tambini que lo describe como noticias que desafían la autoridad ortodoxa es decir contenido que desafía como el consenso compartido por una elite y que pueden ser controvertidos o impopulares pero no necesariamente falsos cada uno de esos tipos de fake news es muy diferente y requer diferentes políticas y respuestas pero en mi opinión es solo la primera entendida de fake news de deliberación y propaganda que son que disruptas democracias es solo eso que parece preocupar políticos y reguladores y que parece muy mucho para absorber la atención de los medios mainstream y tuve todas las inquiries que han mirado en las noticias pero solo concentrar en un elemento de noticias de todas estas descripciones posibles de noticias que dijo antes le parece que solamente la primera que es la que habla de una información deliberadamente falsa que se lanza a los medios para justamente arruinar los procesos democráticos es la que recibe atención tanto de los medios mainstream como de los políticos del centro que también tiene sus comisiones en el parlamento y sus consultas populares en Australia en el Reino Unido en Estados Unidos y en la Comisión Europea y esto es despite el hecho de que no es suficientemente sustantivo y empírico sobre la escala y sobre el impacto de la disinformación deliberada y encuentras muchos reportes conflitos en investigación producida por académicos y esto perdón una cosa que no dije antes es que cada una de estas definiciones de fake news que él dio antes requerirían otro tipo de tratamiento y de política y que cuando se elige luchar contra solamente una excepción de los fake news se hace a pesar de que falta bastante evidencia sustantiva y empírica sobre la escala y el impacto de esta desinformación deliberada de esta excepción de la primera definición de fake news y hay informes contradictorios entre sí acá muestra un análisis que se hizo bastante conocido que mostraba como las noticias falsas virales sobre elecciones superaron a las noticias de los medios tradicionales este es un estudio de dos economistas de dos economistas Alcott y Genskow que concluye que estiman que un adulto promedio vio y recordó solamente 1.14 historias falsas so research on this understanding of fake news of fake news there was a report by Oxford's Reuters Institute about the Italian and French elections from last year and they found relatively or very little evidence of fake news none of the false news websites that they examined had an average monthly reach of over 3.5% of the electorate compared to the major news providers of Le Figaro and La Repubblica which had vastly bigger readerships este es un estudio del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford que dice que se centró en Francia e Italia porque ambos enfrentan serios problemas con la desinformación por motivos comerciales e ideológicos y medían el alcance de las noticias falsas y la desinformación la conclusión es que ninguno de los sitios de noticias falsas considerados tuvo un promedio mensual de alcance mayor a 3.5% en 2017 la mayoría de ellos alcanzó menos del 1% de la población online en Francia e Italia comparativamente el sitio más popular de Francia que es Le Figaro y de Italia que es la República tuvieron en promedio un alcance del 23.3% y de 50.9% respectivamente o sea mucho más el hecho es que realmente no sabemos cuánto grande un problema este tipo de noticias falsas es tanto así que el último gobierno británico de la última reporte originalmente sobre noticias falsas y luego la cambiaron a desinformación han dicho que deberíamos parar de usar la frase de noticias falsas y deberíamos solo referir a desinformación y desinformación así que por favor no incluso usen noticias falsas una de las conclusiones justamente en el reporte final fue que dejemos de usar el término fake news y usemos en su lugar desinformación o mala información así que por favor dejen de usar fake news pero el problema es que este entendimiento de fake news en esta forma más visible de mentiras deliberadas para mí como he dicho esto no es una excepción sino el resultado lógico de una economía y de una media neoliberal que privilegia recompensas y impacto la cuestión sin embargo es que la fake news por lo menos en esta acepción más visible de contenido diseñado a propósito para engañar no es una excepción sino un resultado lógico de una economía de mercado que privilegia las ganancias en el corto plazo y el impacto comercial El crecimiento de la publicidad programática y de la dominación en la publicidad de Google y de Facebook no son perdón son desarrollos que no son marginales sino que parten de un reajustamiento estructural de los medios de comunicación Entonces el modelo actual de negocios de los medios de comunicación es sistemáticamente sesgado orientado y orientado a favor del click bite o sea de los clicks y en contra de contenido más expansivo y que consume más tiempo como por ejemplo algunas formas de investigación de periodismo de investigación de Maybe, instead of obsessing all the time about the influence of Russia, as we seem to be doing a lot in the United Kingdom at the moment, maybe we should look instead at how executive power, executive media power, both domestically and globally, both in the legacy media and in digital media, how that is undermining democratic politics and democratic participation. So, instead of obsessing on the influence of Russia, which is, in effect, an obsession in the United Kingdom, or the digital manipulation of the outside, for example, with the interference in the domestic politics, we should focus on how the power of the media, both domestic and global media, the traditional media, like the new, the analogical and digital, are damaging our democratic political policy and the democratic participation. Okay, the time is finished. Yes, almost two minutes more. My conclusion. For me, the power of media is being consolidated at a time when continuing austerity, a climate emergency and a rising tide of authoritarianism and nationalism, demand that publics should be exposed to a range of perspectives and policies to address these challenges. However, the power of media neoliberal media does exactly the opposite. The power of media is consolidating at the same time when continuing austerity, the policy of austerity, climate emergency, and a growing range of authoritarianism and nationalism, which would demand that publics should be exposed to a range of perspectives and policies to dedicate themselves to these challenges. However, the power of media neoliberal neoliberal does exactly the opposite. It works to suppress alternatives and to celebrate the values of private property, of free markets and consumerism at all costs, precisely the things that wreak havoc across the globe. In other words, neoliberals do the opposite. They work to suppress the alternatives and to celebrate those values, and finally, if we are to resist, if we are to resist the oppressive relations of neoliberalism, of surveillance capitalism, of data colonialism, of digital dominance and widespread misinformation, then for me, my final parting shot to you, is that it's vital to make structural reform of the media, including maybe the breakup of some of the largest media and tech companies, this has to be part of a massive campaign calling for radical social change. As I put there, a new, refreshed and ambitious tide that can finally sweep away neoliberalism. So, if we are resisting to resist ourselves to these wanders, to the neoliberalism, to the neoliberalism, to the liberalism, to the data, to the digital domination and to the misinformation, información esparcida, sería vital hacer una reforma estructural de los medios que incluye romper a algunos de ellos, a las compañías más influyentes, y una campaña masiva llamando al cambio social radical, un nuevo y renovado y ambiciosa marea que pueda barrer con el neoliberalismo. Fin, y muchas gracias a usted y a Nathalie. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muy interesante, muchas ideas para quedarnos pensando, también un gran agradecimiento a Nathalie por la traducción, imprescindible para esta charla, así que muchísimas gracias Nathalie también. Perdón por los errores. Bueno, y ahora tenemos un ratito para preguntas del público, ahí Agustina tiene un micrófono que les puede acercar, y bueno, nosotros acá ayudamos, pueden hacer la pregunta en castellano, nosotros acá ayudamos a traducir la pregunta en inglés, y bueno, íbamos traducir la respuesta, si alguien se anima. Por favor, no hay preguntas sobre el Brexit, es demasiado complicado. Bueno, gracias, profesor Pridman, gracias Nathalie. Mi pregunta tiene que ver con el abordaje que hizo sobre la fake news, que es uno de los aspectos que una propuesta de reforma, con vocación democrática, debería contemplar cómo circula el estatuto de lo noticiable en nuestros países. El profesor les decía que él veía tres acepciones de fake news, una acepción de lo que es deliberadamente falso, otra de las tergivalizaciones, sesgos, manipulaciones, y otra que tiene que ver con el desafío de la autoridad ortodoxa sobre cualquier campo, temas de la vacunación, por ejemplo. Y yo tengo la impresión de que el acento en la primera acepción, en intentar disminuir lo que es deliberadamente falso, por lo menos en el continente americano, tiene que ver con la tradición normativa sobre libertad de expresión. Es decir, lo que es deliberadamente falso, lo que se puede probar que es falso, implica una carga deliberada por parte del enunciador que lo responsabiliza sobre lo que está difundiendo, y eso puede tener efectivamente efectos legales. Por eso en América existe la doctrina de la real malicia. Solo un minuto para poder ir traduciendo. Parezco a los que intervienen en San Martín, que agarra el micrófono, tres horas. Un minuto. No, para que le traduzca, porque si no todo el mundo no va a poder. No, no. Es Jorge Suspenso. Charán. ¿Cuál es tu pregunta, Flávio? ¿Puedo hacer la pregunta? Ana me hacía cara diciendo... ¿Cómo? Dada esa tradición de protección de la libertad de expresión... Una reflexión de la libertad de expresión. Porque, digamos, no se puede combatir una exageración. No se puede condenar un sesgo, porque todos somos libres de tener nuestro sesgo. No es lógico que el énfasis en la primera excepción de disminuir, contener el regular, establecer patrones de funcionamiento para lo que es deliberadamente falso, tenga el interés de los parlamentarios, como el de este informe del Reino Unido, que hay uno muy parecido que se hizo en la Organización de Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos. No. No. Es una cuestión muy interesante, pero creo que no me acuerdo. No me acuerdo en relación, seguramente, con el Reino Unido y Europa. Es interesante la pregunta, pero estoy en desacuerdo. Por lo menos en cuestiones de Reino Unido y Europa. Precisamente las mismas personas que se preocupan con tratando de noticias falsas en términos de propaganda russiana a través de la media social, son precisamente las mismas personas que normalmente son absolutamente atentas a defender la libertad de expresión, excepto cuando se trata de la palabra con la que se están inocombrados. La misma gente que está preocupada por la influencia de Rusia en la creación de noticias falsas es la misma que defiende la libertad de expresión, excepto cuando la libertad de expresión le dice cosas incómodas. Y el problema es que cuando hay una solución reguladora, que habrá, ya estamos viendo trajes de esto, de qué tipo de habla online, particularmente online, qué tipo de habla será afectada. El problema es que cuando hay una solución de la regulación y es cuando haya una regulación de este tema, perdón. Cuando haya una solución regulatoria, habrá que ver qué rastros de este tipo de discursos quedan. Cuando haya una solución regulatoria, habrá que ver qué rastros de este tipo de discursos quedan. Y así encontrarás alguna palabra que sea inpopular o difícil para los gobiernos y las élites escuchar, que eso sea capturado por algunas de las regulaciones sobre la noticia falsa, también los ejemplos de intervención en el proceso democrático. Así que la regulación puede ser una manera muy lenta y imprecisa de capturar las noticias falsas que quieren parar. La regulación puede llegar a ser muy floja, muy laxa en captar... Perdón. Aquellos discursos... Bueno, vamos haciéndolo en conjunto. Que aquellos discursos que resulten incómodos van a ser capturados por las regulaciones y en definitiva lo que van a terminar diciendo que terminan siendo como una intervención extranjera a los procesos democráticos en cada uno de los países. Entonces, que el tipo de regulación tiene que ser muy laxa, muy amplia. Y hasta ahí llegué, no sé si dijiste algo más. Pero tengo mucho que aprender sobre cómo se aplica aquí en Latinoamérica, obviamente. que tiene mucho que aprender sobre lo que pasa aquí en América Latina. Él se está refiriendo sobre todo a lo que sucede en el Reino Unido o a las discusiones que suceden en el Reino Unido. Yo quería preguntar, aprovecho que está cerca el micrófono, sobre la propuesta del líder laborista en relación a la universalización de Internet. Gracias por preguntar esa pregunta, Guillermo. Entonces, ¿quién quiere escuchar? Entonces, tenemos una elección en Britán en tres semanas, creo, algo así. Y, así que, muy raro y sorprendentemente, la pregunta más controversia de hoy no ha sido el Brexit, no ha sido la inmigración, no ha sido sobre el Servicio Nacional de la Ciudad de la Ciudad. Ha sido sobre tomando la brecha en la propuesta de la propuesta Y esto es el propósito de la Partida de la la oposición. Bueno, tenemos elecciones en tres semanas y sorpresivamente, sorprendentemente, la pregunta más controvertida no es sobre el sistema de salud ni sobre el Brexit, sino sobre la propuesta del líder laborista de llevar la banda ancha a un servicio público, al dominio universal. Universalización de la banda ancha de la banda ancha como servicio público. Y los diarios y el gobierno se volvieron locos con este tema. El primer ministro Boris Johnson ha llamado esto el comunismo de la banda ancha. entonces me imagino que también tenemos un comunismo de la salud o un comunismo de la educación y en parte un comunismo de las calles porque muchas cosas son universales incluso en Reino Unido. y es una demanda muy moderada que es que el futuro depende de la capacidad de la fibra libre completamente libre de acceso a la broadband en una sociedad de conocimiento. Esto es una solución pero ha sido tratada como comunismo por mucha de la media. Sí, en realidad muy moderada pensar que en la era de la información la banda ancha tiene que ser universal pero fue tratado como comunismo. Y lo que es muy importante es que el público británico cuando se votan esto es una política muy popular porque ¿quién votaría contra la fíbre libre libre y la banda y la la razón es popular es porque el mercado no lo entrega y si el mercado no entrega el argumento es ¿por qué no debería volver a public ownership? Si visitas el Reino y y van a un tren pagas mucho dinero para ir a distancia porque el mercado no sirve las pasajeras y el mercado no sirve la broad esto no comunismo esto es comincenso y lo llamativo es que los votantes fueron encuestados y todos están de acuerdo con eso porque el mercado debería estar facilitando esto y el mercado no llega a darlo entonces lo raro es que no sea así que no sea universal ¿está bien? me faltó algo cuando se hicieron encuestas resultó que se trata de una política muy popular para la sociedad justamente porque el mercado no se encarga de proveer un servicio universal de banda ancha entonces lo que Friedman se pregunta es si el mercado no se está encargando de ofrecer este tipo de servicio ¿por qué sería insensato pensar en este tipo de propuestas como la de Johnson que sea pensada la banda ancha como un servicio público viva broadband comunismo bueno y después acá Denise tenía una pregunta después si le podés acercar el micrófono si a partir de su caracterización crítica respecto de la consultación mediática y el lucro dominante en las comunicaciones en Europa y en Estados Unidos la pregunta es ¿qué rol están jugando los medios públicos sobre todo en Europa en ese contexto para limitar la desinformación sobre todo porque en Argentina y en América Latina hay una mirada muy favorable o se tiene como modelos a los medios públicos europeos digamos en su función informativa particularmente en Gran Metaña muchas gracias una pregunta importante pero ¿tienes dos horas? y yo soy muy interesado en esta pregunta ¿tienes dos esto es lo que la BBC y otros broadcasters dicen es que más que siempre necesitamos medios públicos como una fuente de información para contra la desinformación esto es lo que dice la BBC y otros medios públicos que más que nunca nosotros somos la solución con información confiable a la desinformación estoy de acuerdo necesitamos medios confiables y medios públicos confiables para contrarrestar las mentiras ¿no? ¿no? pero lo que hacemos cuando la BBC está culpable de alguna falsificación de lo que está pasando politicamente, lo que hacemos cuando se muestra, voy a mostrar la slide de Boris Johnson si eso no es falsa o poner en un viejo slide de tres años hace y, por supuesto, esto es un áudio de medios de comunicación con muchos millones y millones de espectadores en una manera que es más significante que algún adorado, ¿sabes la palabra? algún adorado, fake news website donde no sabemos si las personas particularmente creen en eso así que es importante cuando la BBC se lo hace mal precisamente porque se ve como más confiado ¿pero qué hacemos cuando la BBC es culpable de algún tipo de falsificación? o, por ejemplo, el ejemplo de Boris Johnson con la insignia que mostraron un clip de hace tres años para contrarrestar según su interpretación que no se había puesto la insignia correctamente es decir cuando la BBC que es un medio confiable está promoviendo y no como estos medios oscuros y chiquitos que son los que promueven lo que se conoce más habitualmente como las noticias falsas sino la BBC que es un medio confiable ¿qué hacemos cuando es el que promueve información falsa? ¿qué hacemos cuando la BBC para tratar el cambio climático pone de un lado a un científico que investiga el cambio climático y del otro lado a un negador del cambio climático como si eso fuera imparcial y balanceado y solo lo deja de hacer espero después de una enorme presión para que no lo hiciera más? ¿qué hacemos cuando tenemos evidencia que cuando se trata de la economía se entrevistar personas de la ciudad de Londres se entrevistar bancos se entrevistar se entrevistar los ejecutivos muy raro se entrevistar a un unionista muy raro se entrevistar a un economista heterodoxo un economista anti-neoliberal eso es un problema con la BBC espero que no fuera el caso pero tenemos un problema ¿qué hacemos cuando tiene que cubrir asuntos económicos y financieros entrevista especialmente a banqueros de la ciudad o a economistas o a jefes ejecutivos y muy raramente entrevista a sindicalistas y muy raramente entrevista a economistas heterodoxos me gustaría que fuera así pero tenemos un problema ¿está ok? no dos horas tres minutos bueno, gracias trato de decirlo en inglés y cualquiera se me corrige ¿es no es el problema que la noticia es la información relacionada con el hecho de que nosotros como ciudadanos nos damos en para encontrar la verdad para lograrlo y en vez decimos que creemos en aquellos que están más cerca de nuestro punto de vista ¿este problema no está ligado a que nos resignamos a que no podemos acceder a la verdad y elegimos creer en aquello que se ajusta más a nuestro punto de vista no lo sé no lo sé no creo que tengamos la evidencia y los datos para entender el impacto y la escala de la desinformación y la tergiversación no creo que el problema es que el problema es al nivel del individuo como si están en una bubola y solo escuchando lo que quieren escuchar para mí el problema es estructural que no se han dado una variedad de fuentes y narrativas y agendas de las que pueden hacer una decisión real y informada no creo que el problema sea individual que estamos inmersos en nuestras propias burbujas sino que creo que tendría a creer que el problema es estructural que no nos están siendo dadas una diversidad de fuentes para comprender y uno de los problemas de la gente genuinamente creer algo loco creer las noticias como en las vidas una de las razones es que se sienten deslizados por algunas de las fuentes y no se sienten representados no se sienten que sus voces y sus vidas son escuchadas y por lo que se sienten y eso se abre a las fuentes con incluso credibilidad y integridad y uno de los problemas de la gente que cree en estas fake news como las mentiras deliberadamente puestas en circulación es que en general están desilusionados de los medios confiables lo que se llaman confiables se sienten dejados afuera no están retratados en sus historias y entonces terminan recurriendo a medios aún menos creíbles que los que se suponía que eran creybles y donde el mercado falle a darse diversidad y donde los medios públicos se ven en muchos países como tan cerca a las élites entonces tenemos un gran problema porque donde se van a la gente para la información confiables y esto es donde llegamos espero de intentar construir sistemas de medios que realmente sonan como la población y se ven como la población que representan todas las comunidades en oferta esa es la única manera de retirar a la gente de las bublas de filtro es justamente democratizar los medios o reformar los medios democratizar los medios y hacer que haya más representación de la gente que estén mejor representados que participen más no somos el problema sino que espero que seamos la solución para promover esta reforma tenemos tiempo para una pregunta más porque ya estamos allí a las 8 Gustavo una pregunta fácil por favor muy buena presentación mi pregunta va sobre el final de la presentación sobre yo soy del litólogo estudio de relaciones políticas al final de la presentación hay una propuesta de empezar a regular a los medios de una forma más intensa con políticas por ejemplo de desagregación desinversión separación y el tema es justamente sobre la lógica y las relaciones políticas que hay en eso porque algo que sabemos en la región y específicamente en Argentina es la capacidad de resistencia que tienen los grandes medios cuando se les trata de aplicar esta clase de políticas entonces ¿qué camino podríamos usar para avanzar en eso? tres horas otra vez esta es la pregunta más importante y me lleva a una simple statement que cuando el poder de los medios está bajo ataque el poder de los medios se vuelve precisamente la arma con la cual estamos ataquados es una pregunta muy difícil y esto me lleva al tema de que cuando el poder de los medios está bajo ataque el poder de los medios es usado para redoblar el ataque hacia los que lo atacan tenemos un ejemplo en el Reino Unido con la crisis del hackeo de los teléfonos esto abrió un espacio muy amplio para hablar de la reforma de los medios durante un tiempo hasta que el poder de los medios se despegó y se despegó ese espacio esto abrió un espacio muy amplio para discutir el poder de los medios y la forma de hacer las noticias hasta que el mismo poder de los medios lo escurrió mi impresión es que ustedes verán esto en una even bigger scale en Latinoamérica con muy poderosas corporaciones que usan su poder y su influencia para despegarse para despegarse para criminalizar algunas de las personas que hacen estas sugestiones como si el mundo se caerá como si esto es como si es solo la idea de que hay una diversidad es casi comunismo mi impresión es que en Latinoamérica los medios de comunicación son todavía más poderosos y clausuran la posibilidad de estas discusiones alegando justamente que pensar en la diversidad es como si fuera comunismo de los medios de comunicación pero tenemos que pensar grande uno de los grandes problemas es el pesimismo es que cosas nunca cambian es que no podemos imaginar un sistema de comunicación yo aprendo de algunas de las grandes de los movimientos en Latinoamérica que han preguntado las grandes preguntas sobre el cambio social si no lo pedimos no lo conseguimos y requerirá una solución fuera de la media requerirá una solución que sea parte de los movimientos más democráticos pero la media no puede ser fuera de esas soluciones necesitamos una solución que está por afuera de los medios pero los medios no se pueden quedar afuera de esa solución nuestro peor enemigo es el pesimismo que justamente la sensación de que esto no va a cambiar nunca igual la idea era esa pero digo y además agrego que frente a este problema del pesimismo si no nos hacemos la pregunta el cambio social nunca va a acontecer entonces la solución tiene que ser más amplia la solución va a ser bueno lo que ya dijo Natali la solución va a ser más amplia que los medios de comunicación pero sin duda requiere la intervención o contemplar a los medios de comunicación la palabra última ¿por qué es un problema tener control sobre los recursos públicos y por eso ¿por qué debería ser un problema tener control sobre los recursos simbólicos si tenemos una forma significativa de democracia? La última pregunta es ¿por qué es un problema tener control sobre los recursos económicos y en ese sentido extrapolarlo y por qué es un problema controlar la distribución de los recursos simbólicos? Muchas gracias por quedarse hasta esta hora y durar durar hasta esta hora bueno muchísimas gracias y esperamos vernos la próxima con otra conferencia así interesante y nos vemos en el próximo y y y y y y y